Aprovechamos también para contarle que el vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, se reunió con representantes de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción para, entre otras cosas, hablar sobre la agilización de trámites, esto en la ejecución de proyectos a corto plazo. Bueno, en el encuentro estuvo además el presidente de ANDA y también la ministra de Medio Ambiente. Escuchemos. Hemos abordado el tema, precisamente la agilización de los trámites de construcción, que es un proyecto en el cual hemos venido dialogando a través del liderazgo del vicepresidente para poder abordarlo de una manera sumamente responsable y en ese sentido pues hemos llegado a acuerdos importantes que esperamos se concreticen en el cortísimo plazo ya que hemos identificado una cantidad importante de proyectos que estamos seguros van a ser un detonante en la economía y podrían generar miles de fuentes de empleo, para lo cual necesitamos pues la coordinación, la facilitación de parte del gobierno central.